Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de New Books Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y en esta ocasión especial nos acompaña la doctora Enriqueta Quirós, profesora investigadora del Instituto Mora. Junto a Elena Pradilla Rueda, la doctora Enriqueta es coordinadora del libro El pasado del futuro alimentario, los alimentos ancestrales americanos, volumen en el que también es autora de un capítulo. Este impreso fue dado a conocer en 2018 bajo el sello editorial del Instituto Mora. La obra colectiva reunió a 36 investigadores, quienes abordaron alrededor de 50 alimentos, entre ellos el maíz, la quinoa, la chía, la papa, la espirulina, el venado cola blanca, los chapulines y el aguacate. Los escritos que componen este libro corroboran la profundidad histórica de miles de años de los alimentos estudiados y, a la luz de estos hallazgos, se proponen incidir en el debate en torno a las implicaciones de la pérdida de diversidad de especies y el curso actual de la producción agrícola industrial dirigida a la promoción de monocultivos. Las investigaciones de esta pieza editorial configuran una mirada interdisciplinaria a la alimentación y constituyen una invitación para hacer del acto de comer un ejercicio razonado, comunitario y saludable, alejado de la devastación de los suelos y la extinción de especies. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Diana. Es un gran placer estar contigo y con tu audiencia. Agradezco la oportunidad de tenerla como invitada en este espacio para conversar sobre un tema que nos interpela a todos de forma directa, nuestra cotidiana alimentación. Para dar inicio a esta entrevista, permítanos conocer su trayectoria profesional. Cuéntanos sobre su formación, su labor investigativa y cómo fue que el tema de la alimentación ganó su atención. Claro, Diana. Mira, en primer lugar, te cuento que yo estudié la licenciatura en Historia en la Universidad de Chile y luego de allá me vine a hacer la maestría y el doctorado en el Colegio de México. Voy a partir por el gusto del tema de la alimentación o cómo fue surgiendo. Mira, yo creo que en general los historiadores trabajamos temas que tienen que ver con nuestras propias experiencias de vida. Entonces, el tema de la alimentación fue algo que creo que me acompañó en gran medida desde mi juventud, diría yo. Te explico. Bueno, viví y padecí la dictadura de Pinochet y que muchas veces se relaciona con represión, pero hay algo que no se dice, generalmente no se dice, es que nosotros fuimos un experimento de los Chicago Boys y en Chile se padeció cesantía, se padeció carestía y se padeció hambre. Entonces, por eso te digo que me acompañó gran parte de mi juventud ese proceso. Fue la época de las ollas comunes y también fue la época en la que yo misma colaboré en comedores infantiles alimentando niños. Entonces, eso a mí siempre me marcó mucho. Paralelamente, te cuento que hacia el final de mi carrera comencé a trabajar con un destacado historiador chileno, premio nacional, que fue Álvaro Jara. Y con él, más de alguna vez le platiqué este interés por el estudio de, sí, de hacer una historia de la alimentación. Yo muy chava, tenía 20 años, sí. Entonces, él como muy buen guía intelectual, fue el primero que me acercó a ciertos textos de la revista Nales, a las primeras convocatorias que sacó el mismo Brodel en el año 61. Bueno, Jara había estudiado en la Ecole de París. Entonces, él me acercó por primera vez a ciertos textos sobre el tema de la alimentación. Yo estaba muy alejada, de todas maneras, en ese momento de hacer algo. Fue posterior, muy posteriormente cuando... Porque yo trabajé cuatro años con Jara, fue mucho tiempo, para una persona joven, digamos. Ya en México, claro, me vine a hacer el doctorado. Y con Asado Urián, Carlos Sempat Asado Urián, él me orientó en el tema este de la alimentación, porque se puede abordar desde muchos ángulos, ¿no? Y él me fue orientando más que nada al tema del mercado, ¿no? Al mercado y a esta relación con los hinterlands de las ciudades. Entonces, bueno, de ahí surgió una tesis, posteriormente un libro, sí, que se llamó Entre el Lujo y la Subsistencia, y que tiene relación sin duda con el mercado de alimentos en la Ciudad de México en el periodo colonial, pero con un enfoque particular hacia lo que era el mercado de la carne, el abastecimiento y los precios en la Ciudad de México de la carne, ¿no? Entonces, bueno, esa investigación creo que resultó novedosa, recibió el premio de la Academia de Ciencias, sí, a la mejor tesis en Humanidades y Ciencias Sociales. En fin, entonces, esa tesis y ese primer libro, pues sí, ha marcado gran parte de mi trayectoria académica. De ahí surgieron otros textos, sin duda, muy satisfactorios, capítulos de libros y artículos, y que podría mencionar el capítulo que está en Vida Cotidiana de Pilar Gonzalvo, que es del Mercado a la Cocina, que ha sido, creo que bastante leído, y el otro más reciente, que es Comer en la Nueva España, que se publicó en una revista colombiana, Historia y Memoria de la Universidad Politécnica de Colombia. Claro, también había, haciendo un recuento, digamos, el primer artículo que hice, que se publicó, fue en cuadernos de nutrición, hacia el año 96, ya ni siquiera está en línea porque es tan viejo que ya ni aparece, y que fue un trabajo de curso que yo hice con Elías Trabulce sobre la nutrición. Entonces, siempre estuve como buscando caminos de cómo orientar el tema de la alimentación bajo diversos modelos intelectuales, son inquietudes, y que incluso siempre también ha estado en mí la inquietud de vincular con las condiciones de vida de la gente, el tema, y por supuesto con el tema del trabajo, y en ese sentido han ido surgiendo otros libros coordinados con Diana Bonet, como el de, justamente, Trabajo y Condiciones de Vida en América Latina, y sin ir más lejos, el último libro de autoría que tengo, que es sobre Economía, Obras Públicas y Trabajadores Urbanos, pero siempre, en definitiva, preocupada sobre condiciones de vida, y que de alguna manera integro algunos segmentos o partes sobre lo que sería, por ejemplo, en este caso, el gasto doméstico en alimentos de los trabajadores. Entonces, pues el tema de la alimentación creo que lo he venido dando vuelta, y algunos, bueno, consideran que hago estudios de la cocina, y otros del mercado, y otros del trabajo, ¿no? Entonces, es una mezcla entre hacer historia social, historia cultural, historia económica, por supuesto. Pero todo surge, te digo, de una experiencia de vida, ¿sí? De la dictadura con Pinochet. Aprecio mucho que nos cuente estos aspectos tan sensibles sobre sus experiencias de vida durante la dictadura en Chile. De igual modo, resulta muy significativa la oportunidad de coincidir con profesores e investigadores de tanto prestigio. Comentemos ahora los orígenes de este volumen. Entiendo que los capítulos derivaron de un trabajo colectivo en el Seminario Interdisciplinario de Alimentación, fundado en 2014 en el Instituto Mora, a partir del cual se abrió un intercambio hacia otros espacios académicos. Cuéntenos, ¿cómo fue el proceso de conformación de un grupo de especialistas dedicados a investigar el pasado y futuro de nuestra alimentación? ¿Qué disciplinas confluyeron en este diálogo? Claro. Mira, fue un trabajo muy enriquecedor, una experiencia también desgastante, pero muy enriquecedor. Todo surge cuando conocí a Elena Pradilla, antropóloga y arqueóloga, en Tunja, Colombia. Yo andaba en otras cosas, dando clases, en fin, una tesis. Pero me la presentaron y tuve un diálogo con ella, muy, muy significativo. Sí, no voy a olvidarlo. Ella, bueno, me platicó, hablamos un poco del tema de mi libro de la carne, en fin, y luego ella me platicó que estaba estudiando, pues la alimentación de los campesinos a partir de ciertos tubérculos de altura, que ella así los llamaba, cierto que son los cubos, la ruba, la ibia y la papa. Para los que no conocen estos tubérculos, son, podríamos decir, unas papas feas, unas papas negras, unas papas todas deformes, para bajo el criterio que nosotros tenemos de lo que es una papa. Pero sin embargo, era pues la base de la alimentación de los campesinos, incluso en ese altiplano, esos andes colombianos maravillosos que me tocó conocer. Por cierto, la UPTC era la universidad donde ella estaba, era el espacio donde había llegado Paul Rivet, un antropólogo de hace mucho, mucho tiempo, el que hizo los estudios de los orígenes del hombre americano. Así que yo me sentía, pues realmente muy impactada por estar ahí. En fin, y por supuesto por el trabajo que estaba haciendo Elena, me mostró sus papas y todo eso. Y yo inmediatamente empecé a relacionar, yo dije, qué maravilla, este estudio que está haciendo esta antropóloga ahí, muy, muy olvidada y muy escondida en esos andes colombianos. Y pensé que esto se podía hacer a nivel de todos los alimentos que originarios de nuestro continente y que en realidad nosotros desconocemos y que incluso despreciamos porque pareciera que no son alimentos, pero que sin embargo han sido el sustento por cientos de años de muchos, pues de nuestros ancestros e incluso de los campesinos actuales y que nosotros ignoramos completamente y no respetamos. Así surge el tema entonces de hacer este estudio de los alimentos ancestrales. Ahora, cómo conformar el grupo que hiciera este tipo de estudio, eso fue muy complejo porque definitivamente tenía que ser un grupo interdisciplinario. Es decir, había que buscar gente que estuviera estudiando, por ejemplo, pues lo que se comía en los Andes del Sur, por ejemplo, la quinoa o la misma papa en el Perú o acá en México quienes estudiaban el amaranto o quienes estudiaban la chía, en fin, entonces realmente fue casi un trabajo de hormiga, diría yo, porque era buscar en quienes lo hacían y fue contactarse porque no es que la gente tampoco llegara así, sino que fue empezar a contactarlos y bueno, en general, muchos de los investigadores finalmente eran ingenieros, agrónomos. Entonces, ellos sí tenían un particular interés, una sensibilidad por ciertos productos que de hecho están en el propio libro, desde frutos del trópico, de otros tubérculos, sí, que se consumen en Tabasco, por ejemplo, en México, en fin, pero eran ingenieros, agrónomos. Hubo también, por supuesto, historiadores, entre ellos me incluyo yo, y de México, de Michoacán, sí, y otros grupos, por ejemplo, aquellos que estudiaban insectos eran muy poquitos e incluso tuvimos que llegar con algunos chefs que habían hecho trabajo de campo y que sabían mucho sobre la entomofagia, que es el consumo de insectos. Entonces, pero había sido un trabajo muy personal, a veces algunos lo habían hecho por propio gusto, por inquietud personal, en fin, no sé, éramos un grupo extraño, te diría yo, entonces éramos gente entre ingenieros, biólogos, historiadores, por supuesto antropólogos y arqueólogos, en que está ahí la propia Elena Pradilla, y en fin, nos reunimos, fue muy difícil también trabajar juntos, empezamos con el seminario, pero incluso en nuestras conversaciones iniciales llegamos a entender que lo que teníamos que hacer era hacer un trabajo interdisciplinar, entonces el trabajo interdisciplinar nos llevó a incluso tomar un clase de que era la interdisciplina con un sociólogo, también me acuerdo que trabajó con nosotros y que lo que más recuerdo es que el trabajo interdisciplinar nos dijo que nos iba a cambiar la vida y que nunca más íbamos a volver a ser los mismos, entonces creo que sí que marca, marca esa experiencia, ¿no? En fin, entonces, ¿cómo nos pusimos de acuerdo para trabajar? Pues en definitiva fue bajo seis puntos que teníamos que abordar todos, ¿cierto? Que era, bueno, cómo caracterizar al alimento que estábamos haciendo, cuestiones también del presente que teníamos que agregar, siempre iniciar desde el presente y con efectos preocupaciones por la la agricultura que estaba pasando en ella a partir de lo que había sucedido con la revolución industrial e incluso con los efectos en el cambio climático, etcétera. Eran cosas que todos teníamos que tratar de alguna manera, también hablar de cómo se producían esos alimentos que estábamos estudiando, ¿sí? y por supuesto la trayectoria histórica del alimento, el valor nutrimental del alimento, o sea, eran muchos temas, creo yo, fue demasiado ambicioso porque además era un texto que se pretendía que fuera de divulgación, ¿no? Pero una divulgación no solo atractiva, sino que de mucho contenido, ¿no? De cuestiones que acercaran a la gente que leyera desde el presente al pasado, un recorrido diacrónico impresionante con datos del valor de los alimentos y de las costumbres, incluso incluyendo recetas, en fin, era un desafío sobre todo y un gran desafío porque el grupo interdisciplinar, algunos de ellos no escribían narrativamente y eso fue también un gran trabajo porque hubo que afinar textos o regresarlos porque los ingenieros escribían casi como reportes de investigación pero no eran narrativos y entonces eso fue complicado. En fin, hay mucho trabajo detrás del libro que no se aprecia quizá todo lo que está detrás, ¿sí? Pero sí hubo mucho trabajo. Creo que hasta sobrepasó mis fuerzas ese libro. Maravilloso. Qué gusto saber que el reconocimiento y difusión de su libro le permitió iniciar diálogo con Elena Pradilla y qué fructífera ha resultado esta relación académica. Colombia es uno de los países más bellos de América Latina así que también celebro que tuviera la oportunidad de conocerlo tan de cerca. Sí, así es. Pasemos ahora al término clave que articula la propuesta editorial. ¿Qué debemos entender por un alimento ancestral? ¿Qué aspectos configuran esta ancestralidad? El término ancestral fue un acuerdo del grupo, es decir, cómo íbamos a denominar estos alimentos que estábamos estudiando y realmente ese acuerdo nos llevó a justo encontrar el término que a todos nos reuniera y nos sintiéramos identificados a partir de lo histórico, lo biológico, lo cultural, lo social, lo económico y también lo político. Todo eso engloba el término ancestral según nuestro propio, el propio diálogo que sostuvimos en el seminario cuando empezamos. ¿Sí? Entonces, ancestral por supuesto tiene que ver con esa trayectoria de los alimentos histórica y de esa interacción que ha tenido con los seres humanos desde el proceso de domesticación agrícola de hace miles de años atrás. Entonces, definitivamente el término ancestral nos engloba hacia lo histórico, pero también hacia lo biológico, por ejemplo, porque lo ancestral tenía que ver con especies originarias y con especies nativas, con centros de origen. Entonces, sí, encajaba con lo que los biólogos también entendían. Lo cultural también fue evidentemente fundamental. Sí, era lo que englobaba cierto una visión y una cosmovisión más bien de los alimentos a partir de nuestras culturas madres o culturas originarias, tanto de los Andes, de la propia Mesoamérica y el gran descubrimiento para mí del mundo del Amazonas. Entonces, había todo ahí una visión, una cosmovisión que por supuesto los antropólogos y los arqueólogos nos remarcaron y para ello será también coincidente el término ancestral en ese sentido. Pues, lo ancestral también tiene que ver con lo social y con lo económico, sí, había economistas por supuesto en el grupo como el mismo Alfredo Pureco, sí, que conocemos en el Instituto Mora y él para él también era muy importante en el sentido de que estaba presente en los intercambios en la formación de las economías domésticas y locales, sí, y de la producción, sí, de la producción que se había llevado a cabo también con estos alimentos, justamente con el caso del maíz. Y en fin, también lo ancestral implicaba todo un descubrimiento de un conflicto político que estaba detrás con estos alimentos porque sí estaba presente sobre todo en ese momento el tema de lo que era la diversidad cultural de los diferentes pueblos y que tenían mucha conexión por supuesto con su forma de alimentarse y pues denuncias sobre la propia inequidad social que iban surgiendo. entonces bueno el término ancestral para nosotros significaba todo esto significaba lo histórico lo biológico lo cultural lo social lo económico y lo político. Muchas gracias qué vasto y propositivo resulta el término ancestral el cual además aplica a plenitud para alimentos como el maíz que es precisamente el tema que ocupa a Alfredo Pureco en este libro. Así es. Al principio de la entrevista señalaba que el debate en torno a las pautas que rigen nuestra alimentación es un tema de interés general pues todos nos encontramos inmersos en las lógicas productivistas que definen nuestro acceso a cierta cantidad y diversidad de alimentos. Resulta claro que la propuesta del libro considera este aspecto. ¿Podría detallar a qué público se dirige el volumen? Algo anticipó previamente pero me gustaría conocer más sobre esta cuestión. Claro el público que nosotros estábamos pensando era pues un público el gran público no es el público de especialistas porque en definitiva los textos que se escribieron no son para especialistas no llegamos a a cuestiones tan sofisticadas si desde el punto de vista biológico o de los ingenieros agrónomos que ahí estaban sino que les pedíamos cuestiones muy 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 sencillas que realmente cualquiera pudiera leer ese era ese era el propósito si entonces en ese sentido hubo que corregir y cortar incluso pues los ingenieros usaban términos de medidas muy específicas que no se conocen en fin entonces hubo que pulir muchas cuestiones porque el sentido era eso era llegar a un público de no especialistas si y y en definitiva ser un libro muy básico si pero que pero que llegara a realmente poder identificar de manera sencilla diversos alimentos ancestrales de nuestro continente por esa razón el libro incluye recetas por ejemplo o sea que si el libro era tomado por una ama de casa también pudiera servirle o para aquel que quería identificar ciertas zonas productivas también sirviera en fin era realmente es realmente un libro que tenía muchas ambiciones en ese sentido pero por supuesto aún pues nos falta realizar y llegar a un a una difusión mayor de la de la misma obra ¿no? entonces bueno nuestra idea fundamental era esa y la idea era poder asentar lo que era la diversificación en nuestra alimentación es muy triste que hoy en día por ejemplo nosotros solo conozcamos marcas de alimentos y no los alimentos y su propia diversidad sabemos sabemos que el mismo maíz es muy diverso de hermosos colores diferentes si lo mismo pasaba con todos los alimentos que estudiaba lo que te contaba de las papas ¿no? las papas que estudiaba que estudia Helena pues son muy distintas unas de otras y que tienen nombres distintos claro todos podríamos pensar ah sí son papas pero no son papas exactamente para los campesinos ¿sí? tienen nombres diferentes te decía lascivias en fin entonces eso es lo que nosotros también queríamos divulgar hacer conocer ¿no? esa diversidad de los alimentos que tenemos en nuestro propio continente que incluso hay personas que ya están comiendo quinoa o digo en los espacios urbanos ¿no? porque los rurales siempre se ha comido o la propia chía pero me tocaba a mí en algún momento platicar con gente común y corriente y no sabían de dónde era la chía por ejemplo y eso me me impactaba muchísimo entonces bueno es eso es era hacer ese llamado también ¿no? ese llamado a la diversidad de nuestros propios alimentos originales o o ancestrales ¿no? en fin y también el llamado a la práctica de una agricultura ¿sí? alejada de la industrial era dar a conocer que nuestros campesinos también producían y producían estos alimentos que realmente los sustentaban y que en definitiva estábamos todos bajo el peligro ¿sí? de esa uniformación de la alimentación de la certificación de semillas ¿cierto? que sería muy grave que sucedieran bueno el tema es muy complejo ¿sí? pero era eso era hacer un libro que simplemente significara un llamado ¿no? un llamado de atención y divulgarlo como te digo a estudiantes amas de casa o aquel que se dejara cautivar por este tema considero muy atinada la estrategia de difusión nos ha comentado con mucho detalle el proceso de concepción y desarrollo de esta obra lo que además de adentrarnos en los avatares de emprender un proyecto de este tipo está abriendo nuestro apetito por degustar estos alimentos y conocer el contenido de este libro pasemos entonces a algunos elementos constitutivos el volumen se compone por seis secciones que se titulan granos y semillas tubérculos y raíces especies de caza pesca y recolección insectos frutos y saborizantes colorantes y endulzantes ¿podría comentarnos de qué manera esta diversidad de alimentos se corresponde con las escalas de análisis en las que discurrieron las investigaciones aquí reunidas? ¿qué nos dicen los espacios de origen de estos alimentos sobre los hábitos de sus primeros consumidores y difusores afincados en regiones como Mesoamérica y el área andina? Sí en primer lugar los espacios de origen sí son importantes desde el punto de vista biológico o botánico pero sin embargo si lo unimos con el tema histórico estos alimentos también nos significan movilidad o sea el espacio no es fijo sino que es móvil y con esto te quiero decir que en definitiva muchas especies que se mencionan en el libro algunas son parientes o primas de otras porque se han ido diversificando y se han ido movilizando o trasplantando por los propios primeros habitantes de América en diferentes zonas y se han ido transformando diría yo bueno espero no caer en ignorancia pero es lo que aprendí digamos de esta investigación porque por ejemplo pues el amaranto ese pariente o primo cierto de de la propia quinua son especies yo diría que han ido también transformándose dentro del continente entonces hay una insisto en esta idea de la movilidad los espacios la movilidad y la circulación de estos alimentos otro ejemplo muy característico es el del cacao el cacao originariamente pues su espacio cierto de origen es el amazonas se tiende a ignorar eso pero ya está más que consagrado ese conocimiento pero como llega a méxico por ejemplo eso es maravilloso porque en definitiva tuvo que ver claro pueden decir que las semillas volaron y llegaron acá pero yo creo que ahí también está por supuesto la mano y el pie de los propios personas humanos que fueron trasladando estas semillas estos árboles tan fantásticos del cacao el cacao está plagado por toda América latina latina sobre todo bueno por supuesto en sus zonas cálidas pero está en Brasil está en Perú bueno en toda el área andina amazónica y por supuesto en el norte América del sur y por supuesto América Central y México entonces eso es lo maravilloso de estos alimentos porque en definitiva fueron obra de la naturaleza pero también del pie y de la mano de las culturas que estaban detrás entonces eso podría decir para mí los espacios de origen son importantes pero más importantes que eso es la relación que se dio con los seres humanos y que se fue generando una movilidad y una circulación de estos alimentos en todo el continente qué interesante esto que nos comenta nos permite asimilar el dinamismo de la construcción de dietas pasemos ahora a su contribución individual titulada el retorno de la chía una manipulación o una verdad ancestral podría explicarnos qué es la chía y por qué la eligió entre una vasta lista de alimentos si la chía es una planta una planta herbácea así lo distinguen los los botánicos es un tipo de salvia pero lo que se consume realmente es la semilla que da la planta y esta semillita digamos fue consumida por los pueblos mesoamericanos con mucha volúmenes incluso de de consumo de esta semilla en la propia ciudad de México Tenochtitlan por ejemplo y cómo es que se consume la semilla o se consumía desde tiempos ancestrales pues era básicamente hidratándola y generando una especie de musílago que resultaba realmente muy nutritiva esta semilla hoy en día sabemos que contiene gran cantidad de minerales vitaminas y por supuesto estos aceites esenciales esenciales omega 3 que hoy en día están muy muy en boga digamos y que todo el mundo más allá de los 40 50 años preocupados por bajar el colesterol empiezan a consumir la chía pero eso es algo importante también porque aquí en México pervivió el consumo de chía pero sí también tuvo existencia la planta en diversas zonas de América el problema es que a raíz de la conquista esos alimentos y en particular la chía se consideró un alimento de indios y fueron menospreciados y se dejaron realmente de cultivar y de consumir pero la chía hoy en día crece pues por efecto de estos propios ingenieros agrónomos preocupados se está reconstruyendo esta presencia de esta planta pues en América del Sur muy fuerte porque claro era su hábitat solo que había desaparecido porque ahí es donde no estaba la presencia del campesino que la cultivara pero en México sí afortunadamente se mantuvo esa costumbre y te decía que surgió la preocupación de consumir la chía básicamente porque por una pandemia que tenemos y que esa no ha sido lo suficientemente reconocida que es el problema de la obesidad y el problema de los altos índices de colesterol que estaba padeciendo la población sobre todo norteamericana hacia los años 70 entonces fueron muchos también estudiosos investigadores norteamericanos que empiezan a buscar esta bueno alguna solución al problema del colesterol y descubren los aceites omega 3 y resulta que se encontraban en esta pequeña semillita que era parte de pues estaba muy presente todavía en el consumo en México y de ahí se va adoptando porque yo la tomo como estudio básicamente porque como investigadora hay un libro ahí que yo todavía debo que es sobre el estudio de los alimentos que entraban de todos los alimentos que entraban por la por la aduana de la Ciudad de México en el siglo XVIII entonces yo dispongo de esos libros y como consumidora de Chía pues me pareció curiosísimo que en el siglo XVIII apareciera la Chía mencionada pero bueno hay volúmenes de Chía en fin ahí están pero como historiadora también me di cuenta que en ese siglo XVIII nuevo hispano la Chía se utilizaba básicamente como barniz porque claro era un mercado que ya se había constituido básicamente bajo el criterio utilitarista de los españoles que buscaban para qué servía por supuesto los españoles no estaban preocupados del colesterol pero sí estaban preocupados del aceite y del barniz que podía producir esta planta entonces para mí fue conectar el presente el agua de Chía que hoy en día se consume en México en espacios populares en fin la bebida refrescante de limón con Chía en fin era algo que estaba presente y que por supuesto yo conocía acá y que había esa esa separación del presente con ese pasado que me tocaba como historiadora revisar el libro el libro 18 y encontrar la Chía utilizada como barniz entonces qué es lo que había pasado eso también había que explicarlo entonces en ese proceso entre yo para y por eso elegí la Chía simplemente a partir de te digo de otra vez una experiencia de vida de beberla comerla y encontrarla en documentos del 18 con otra función magnífico qué interesante historia es la de la Chía una de las preparaciones en las que más disfruto consumirla es precisamente en el agua de limón y no tenía idea de que fuera utilizable a manera de barniz la lectura de su escrito me hizo reflexionar sobre una contradicción de nuestro tiempo contamos con acceso muy inmediato a una vasta cantidad de información a través del internet y otros medios pero desconocemos el pasado de nuestra alimentación al punto de que nos encontramos en una trama de redescubrimiento de alimentos que han permanecido en los campos y en el mercado regional por larga data ese es el caso de la Chía un alimento que en la última década ha ganado fama a través del redescubrimiento de sus propiedades nutricionales y su oferta en el mercado de la nutracética es decir de aquel destinado a la venta de alimentos curativos o milagrosos por un lado persisten extensos conglomerados de alimentos que no nutren como la comida chatarra y por el otro existen segmentos de consumo que apelan a los alimentos ancestrales como la panacea de la nutrición existen además consumos diferenciados pues en América Latina el acceso a alimentos ancestrales se limita en favor de su exportación hacia países como Estados Unidos ¿qué procesos posibilitaron que arribáramos a este escenario? Bueno lamentablemente considero que la alimentación se ha transformado también en un negocio entonces eso nos ha llevado a lucrar con una diversidad de alimentos ¿sí? e incluso a generar todo un marketing en torno a ellos sin embargo no era no es nuestro propósito tampoco era un tema de desarrollar el estudio de los alimentos ancestrales porque estaban de moda sino que al contrario era que en definitiva la gente se reencontrara con sus propias raíces entonces te diré que efectivamente pues se ha llegado a una manipulación también de estos alimentos y que curiosamente los redescubrieron o más bien los descubrieron ahora bueno desde fines del siglo XX los países del primer mundo sí me me tocó incluso ver una película hace un tiempo sobre una bailarina de ballet que claro se trataba de otra cosa ¿no? pero la bailarina de ballet consumía chía ¿no? o sea yo me fijé en eso porque en definitiva y era una sueca ¿no? entonces porque se descubrió supongo yo que era todo un régimen alimentario que se descubrió el potencial que podía tener este alimento ¿sí? para atletas incluso ¿no? en este caso la bailarina de ballet es lamentable entonces que los países del primer mundo descubran las propiedades de nuestros alimentos y que nosotros los desconexcamos y que estemos en un proceso todavía de digamos de sí estamos todavía en un proceso de colonización es decir en un proceso en que todavía nos tenemos ese esquema mental que nos trajeron los españoles y los europeos de que nuestros alimentos originarios eran comida para para animales o para indios ¿no? entonces todos nos sentíamos como alejados de aquello y que ¿quién va a comer pues la chía o quién va a comer quinoa? pero resulta que ahora es uno de los grandes incluso negocios de la industria alimentaria y se están incluso cotizando en las bolsas de valores estos alimentos ¿sí? son realmente el nuevo oro ¿sí? de la alimentación en el primer mundo entonces finalmente los que están lucrando con esto son personas ¿sí? que no son específicamente de nuestro continente ¿sí? hay una serie incluso de industrias bueno de fabricación y de procesación de estos alimentos que son extranjeros ¿sí? y por eso mismo hay gente que piensa que pensaba o espero que pensaba ¿no? que estos alimentos son pues quien sabe de dónde porque ni siquiera se preguntan de dónde son pero que no son de México o que no son de Argentina o que no son de Chile por ejemplo ¿sí? porque los ven envasados por industrias por ejemplo norteamericanas ¿no? entonces si se está estamos en un proceso de lucrar con los alimentos e incluso te decía hace un rato de ponerles marca ¿no? entonces es ese el llamado al libro también de una toma de conciencia sobre lo que está sucediendo con nuestros alimentos originarios y de ahí viene también un llamado a lo que es la soberanía alimentaria ¿sí? de poder rescatar y descolonizarnos para poder rescatar alimentos que habían sido desde siempre despreciados le agradezco por brindarnos tan completa respuesta se trata de un tema sin duda de la mayor importancia volviendo al título del libro el pasado del futuro alimentario quisiera preguntarle ¿cuáles son las virtudes nutricionales y ecológicas de los alimentos ancestrales de cara a los retos impuestos por el cambio climático y la profunda transformación de los paisajes latinoamericanos generada por la revolución verde? ¿qué claves de conocimiento y oportunidades productivas podemos encontrar en estos alimentos? estos alimentos tienen realmente muchas propiedades nutrimentales pero además son muy generosos con el paisaje ¿sí? incluso a partir de ellos nosotros podríamos reconstruir el paisaje que en definitiva perdimos ¿sí? porque se transformó a partir de la introducción de que no es nada malo tampoco pero se introdujeron otras especies sin ir más lejos el trigo ¿cierto? o el propio café la caña de azúcar que no son originarios de nuestro continente y esos esas plantaciones fueron las que privilegiaron los españoles a la llegada a nuestro continente bueno y después también por supuesto los países ya independientes ¿sí? todos los productos de plantación el café etcétera pero sin embargo lo que estaba sucediendo y esto es un proceso larguísimo estaba sucediendo una transformación de nuestro propio paisaje entonces los alimentos ancestrales considero que tienen esa virtud que nos podrían llevar a reconstruir un paisaje que perdimos y que en estos momentos sabemos que es muy significativo porque pues nuestra biomasa o nuestro propio aire etcétera depende cierto de cuidar nuestros espacios nuestro nuestra tierra nuestro planeta entonces los latinoamericanos deberíamos volver a rescatar estas plantas que por cierto son muy resistentes y muchas de ellas son muy resistentes a las sequías la misma chía por ejemplo no requiere mayor riego entonces ante un panorama que sabemos el problema que existe sobre el agua y la sequía y el incremento de la temperatura en el planeta la misma chía podría ser una generosa planta herbácea que ayudaría a reconstruir nuestros ecosistemas en definitiva tampoco estamos proponiendo pues un una multiplicación de hectáreas cierto de estos alimentos ancestrales eso es algo que también se aprende a partir de esto es el fomento de los policultivos si volver a ese sistema de producción agraria que practicaban nuestros pueblos originarios sin ir más lejos el caso de la milpa la milpa para muchos es la producción de maíz eso es absolutamente erróneo la milpa incluye la producción de una serie de alimentos pues la calabaza el frijol juntos en la tierra y ahí también en las primeras milpas estaba la chía es maravilloso es decir es un conjunto el jitomate todos juntos en sistemas no de grandes extensiones sino que de pequeños segmentos cultivados de manera intensiva sí y proponiendo una te digo una nueva reforestación del paisaje y no esas hectáreas y hectáreas de caña de azúcar o de café de los cuales quizá estamos acostumbrados entonces las plantas estas tienen sus propias virtudes lo mismo pasa con la papa la papa que nosotros llamamos y que son muy diversas porque aparte es eso es una gran diversidad de especies que se pueden cultivar en el propio los propios andes colombianos el sistema del mutal que se parece al de la milpa o al de las chacras en el mundo peruano y boliviano nos inducen insisto en esta idea del policultivo y de la diversidad de plantas que se pueden ir cultivando en pequeños espacios entonces la propuesta también es ir alejándonos de esas grandes hectáreas que es de un solo cultivo que perjudican sin duda el paisaje de la tierra y que hoy en día debemos cuidar más que nunca ¿cuánto color y cuánto sabor evoca el policultivo en formas tan diversas como la milpa? para concluir nuestra entrevista quisiera pedirle que nos cuente sobre sus proyectos en curso ¿se encuentra investigando algún otro alimento ancestral? ¿está explorando otra beta de estudio en torno a la alimentación? sí me encuentro en este momento estudiando el cacao que no lo he dejado y tengo claro unas publicaciones en la misma revista secuencia del instituto Mora sobre el cacao pero es esa dimensión que publiqué es muy diría yo cuantitativa ¿sí? de volúmenes de cacao que ingresaban a la Ciudad de México en una competencia también con los mercados que había en Europa ¿no? el envío de cacao a través de México hacia Europa esa es la orientación que tiene ese artículo pero sin embargo ahora último y de hecho me ha tocado participar en algunos coloquios en el que he estado redescubriendo las sitios de producción de cacao en México o en el periodo no hispano ¿sí? cuando éramos virreinato pero desde desde tiempos muy iniciales del virreinato diría yo desde el siglo XVI en el que he descubierto cierto que el virreinato se surtía de cacao de la costa pacífica mexicana y decir estoy hablando de bueno de Oaxaca pero también de zonas más al norte ¿sí? bueno son nuevas rutas que he estado descubriendo de esta presencia de cacao que parecía que México sólo había producido cacao en la zona del Soconusco ¿sí? o en Oaxaca pero hay otras regiones de donde venía el cacao y eso es un trabajo que estoy por publicar así que los dejo ahí con el con el con el interés digamos ¿no? a ver qué y también a ver qué resulta de esa publicación pero sí teníamos al parecer un cacao criollo mucho más presente te digo en la costa pacífica de todo México pero que originalmente por supuesto o sea que se perdió en definitiva por el una por la caída pues sí demográfica de los indios ¿sí? del siglo 16 17 porque en definitiva son estos personajes o estos actores sociales los que se daban la tarea de conocer el cultivo de esta planta tan sofisticada y delicada como es el cacao entonces no cualquiera sabía producir o cosechar esta planta entonces pienso yo que con la caída demográfica eso se fue perdiendo esa costumbre ¿sí? esa costumbre de plantar y de conservar estas plantas por otro lado otro impacto que tuvo muy fuerte es que estos circuitos originarios que son ancestrales ¿sí? que los arqueólogos incluso han estado descubriendo una serie de espacios donde sí encuentran cacao hasta en Nuevo México en fin en tumbas etcétera porque sí porque estaban presentes en esa cosmovisión de los indígenas y que existían una serie de circuitos que insisto venían desde el Pacífico y entraban hacia México entonces estoy en eso otra vez sí colaborando con algunos arqueólogos ya no en una tarea de de coordinar sino que de simple colaboradora sencilla colaboradora y con mucho gusto entonces eso he estado haciendo en el último tiempo entre otras cosas ¿sí? porque sí siempre sigo preocupada de las condiciones de vida y en fin del tema social entonces eso es lo que he estado desarrollando en el último tiempo metas respecto al tema de la alimentación pues sí claro siempre hay muchas otras este tema da para mucho te diré que la formación sobre todo de de alumnos sí y de de tesistas es fundamental para una historiadora sí entonces eso también para mí me llena de satisfacción estoy en este momento estoy dirigiendo justo una tesis de licenciatura pero es muy interesante la visión que se está trabajando en ella a partir de de un cambio en las en las dietas justo a partir de la época ilustrada me encanta esa tesis y espero que llegue a buen término que es de Diego Ángeles de la licenciatura del Instituto Mora por otro lado claro lo que creo que todavía falta en esto es lograr una mayor divulgación del conocimiento del estudio de la alimentación que creo que es uno de los temas básicos que debemos incorporar no solo a nivel de especialistas sino que a nivel de la educación la educación más sencilla del público en general y te digo rescatando estos alimentos pero también haciendo de esta alimentación un ejercicio te digo razonado saber lo que comemos al menos saber lo que nos llevamos a la boca y además un ejercicio comunitario es decir no olvidarnos que los alimentos siempre fueron de esa cosmovisión de nuestros pueblos originarios son alimentos sagrados el mismo cacao en el sentido que nos reuníamos y convivíamos en comunidad los alimentos no se consumen de manera individual y solitaria ojalá volvamos a esas experiencias comunitarias y bueno poder lograr estas expectativas eso es lo que lo que como investigadora como persona como mamá en fin lograr generar esas conciencias y además lograr también que nuestra alimentación cada vez pueda diversificarse y pueda alejarse de aquellos panoramas de pues de de hambre o de diferenciaciones sociales tan drásticas que sí se pueden generar a partir del propio consumo alimentario y que se generan en la actualidad ¿no? Gracias doctora Enriqueta he disfrutado muchísimo de esta charla y me quedo con ganas de saber más sobre el cacao tengo la certeza de que sus proyectos seguirán legando valiosos elementos para enriquecer el debate en torno al futuro de nuestra alimentación la construcción de dietas más resilientes a nivel socioambiental y ricas en nutrimentos para nuestros cuerpos y mentes a quienes nos escuchan les agradezco su atención y hasta la próxima muchas gracias Diana y los invito a todos a poder acceder al libro se encuentra en las librerías del Instituto Mora en la librería del Instituto Mora y me encantaría que el propio Instituto Mora pudiera ponerlo también en algunos espacios de las librerías del Fondo de Cultura está también la venta en línea en la página del Instituto así que esta es una invitación con mucho gusto y esperanza gracias gracias por escuchar New Books Network en español ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!